Vamos a aprender a hacer burbujas con un CD Si, habéis escuchado bien, os aseguro que este experimento mola un montón Y para ello, lógicamente, necesitamos un DVD o CD-ROM Así que vamos a sacarlo de aquí para luego acercarle una llama Mayden, ¿estás seguro de hacer eso con el Resident Evil 2? Si, que no, tranquilos, que no voy a destruir esta joya, esta me la guardo yo Fijaos, por aquí tenemos el disco, el cual tiene que ser doble capa Generalmente los normales tienen una capacidad de 60 minutos o 700 megas Así que os tenéis que fijar de que aquí ponga 120 minutos o 4,7 gigas Eso quiere decir que son dobles También se puede observar que hay dos capas en el disco Así que con ayuda de un cúter, tenemos que separar estas dos capas Venga, introducimos el filo por el medio y vamos tratando de separarlo ¿Qué pasa? Que tenéis que tener muchísimo cuidado para no cortaros la mano Y para no romperlo Vale, aquí lo tenemos, ¿veis? Y vamos separando cada uno de los lados Despacito A lo mejor os cuesta encontrar este tipo de DVDs Ya que ya han caído bastante en desuso Pero por lo menos sirven para hacer un experimento chulo Eso sí, antes de nada, revisad en vuestro ordenador Que no tenga ninguna información valiosa Aunque prácticamente hoy en día, Natalia, ya vienen los ordenadores sin lector de discos Es verdad Pero bueno, que en la parte superior La tiramos Y ahora nos quedamos con este lado Así que ahora preparamos un mechero Y le acercamos una llama Le vamos dando vueltas Y cuando se haya ablandado lo suficiente Tenemos que soplar A ver Lo dejamos por aquí Y yo creo, Natalia, que esto ya estaría Mira ¡Hola! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Qué chulo lo que ha salido! Ha salido un montón Vamos a volver a repetirlo aquí A ver si se ve mejor ¿Pero se ha visto bien? Sí Le doy con el mechero por aquí Y vamos para allá ¡Oh! Pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿A dónde ha llegado? Espérate Me voy a dejar más Porque es que sale disparadísimo Es tremendo ¡Y vamos! ¡Oh! ¡Salió un churrillo! Vaya Han salido los dos primeros bien Y el tercero sale mal ¡Vamos para allá! ¡Vamos a ver! O sea, han salido los primeros increíbles Pues no me puedo creer que ahora no vaya a salir Bueno, Mayden, hemos quedado bien, ¿eh? No lo intentes más Ya por gastar el disco Bueno Bueno, hasta bien Habéis visto cómo se hace la burbuja, ¿no? Que es la presión Bueno, es eso que se le ejerce a Natalia en la tripa cuando va al váter Pero hoy no vamos a ver ese experimento Hoy vamos a hacer algo muy visual Para comprobar lo que es la presión atmosférica Y comprobar que es realmente poderosa y fuerte Para ello, mirad lo que tenemos por aquí Un guante de seguridad Unas pinzas de barbacoa Una lata de aluminio Una velita Un recipiente con agua Una jarrita con agua Y un mechero Lo primero que vamos a hacer Es prender la llama de nuestra vela La encendemos por aquí A ver si arranca Ahí está Creo que con esta va a ser suficiente A continuación, tenemos aquí la lata Y la tenemos que llenar de un poquito de agua Así Tampoco hace falta demasiado Eso no llenar Bueno, echarle un poquito Así Ahora, a continuación Nos ponemos un guante Y tenemos que agarrar la lata Con las pinzas De esta manera Lo colocamos justo encima de la vela Y esperamos a que el líquido se caliente ¿Esperamos cuánto? Pues un ratito Ya está hirviendo el agua de dentro Escuchad Y ahora hay que ser muy rápidos Tenemos que dar la vuelta A las pinzas A la vez que lo colocamos Encima del agua Y observad lo que ocurre ¡Nada! ¡Nada! He llegado a otra forma de hacerlo ¿Veis cómo ahora sí funciona? Estamos en la vitrocerámica Así que vamos a encender Este fuego Y lo vamos a poner a máxima potencia Y esperamos a que hierva por completo Y ahora veremos lo que sucede Bien, como podéis observar La lata ya está burbujeante Así que ahora lo único que voy a hacer Es agarrarla Y realizar lo mismo que hemos hecho antes La sujeto por aquí Y lo ponemos ¡Uh! ¡Madre mía! ¿Habéis visto Cómo se ha quedado La lata? ¡Increíble! ¡Ha implosionado! Sí Tremendo Y esto ha sido que La presión atmosférica Ha empujado las paredes De la lata Aplastándola ¡Qué guapo! ¿Qué le sucederá A unas Orbeez Transparentes Si las sumergimos En refresco de coda? ¿Seguirán siendo transparentes? ¿O adquirirán Este característico color? Vamos a comprobarlo Fijaos Por aquí tenemos un cuenco En el que vamos a verter Todas estas Orbeez No es que hayamos comprado Unas que fueran transparentes ¡No! Nos hemos dedicado A seleccionar Una a una Todas las transparentes Que había en un pack De estos De un mogollón de colores No sabéis lo complicado que es Casi como recoger aceitunas Bueno, en realidad no Pero Bueno Me voy a dejar de estupideces Y voy a echar por aquí Unas bocas A ver Claro Cuando son así chiquititas Parece que hay muy poquitas Pero cuando se hinchen Que se hincharán O eso espero Ocuparán un montón de volumen Ahora Abrimos El refresco Y Lo vertemos Lo único Que al tener azúcar No sé Si el hecho de crecer Va a durar Más o menos Ahora lo comprobaremos Espero que dentro de unos minutos Ya esté listo Pero para vosotros Será un segundo Fijaos que reacción más curiosa Las burbujas del refresco Se han adherido A las Orbeez Y están subiendo arriba Y en cuanto se explotan las burbujas Se caen ¿Veis? Mira, mira, mira Mira esa como sube Bueno, no demasiado Esa ha subido Al final Hemos tenido que dejarlo 24 horas Para que Las Orbeez Se hincharan Porque no Se ponían Grandes Pero ahora Fijaos Que ya las tenemos Por aquí A lo mejor No estáis viendo nada Pero si lo levanto Observad Que ahí se ven Las esferas Ahora sí Y aquí hemos preparado Un colador Con un bol Para así Escurrir Estas Orbeez Y comprobar Que No han absorbido Nada de color Bueno No, no Sí, sí, sí Un poquito sí A ver Se han puesto Un poco marroncitas Pero tampoco demasiado Parecen perlitas Y son como muy pequeñas ¿No? Sí No han crecido demasiado Aunque se notan blanditas Mira como explotar un grano Uy, uy ¡Ala! Que explota la cámara Hay de que la manchas Mucho seguro Que habéis visto Alguien tocando música Con una simple copa de cristal Y eso es lo que vamos a hacer En el día de hoy También con su explicación Fijaos Por aquí Vamos a llenarlo Con agua Y en función De lo vacío Lleno que esté Lograremos Una nota musical U otra Así que En principio Si no recuerdo mal Cuanto menos agua tenga Son más agudas Y cuanto más llena Más graves Por lo que Lo voy a llenar A la mitad Para así tener Una referencia, ¿no? Un sol ¿Sol? Sol El sol está ahí Y a continuación Me mojo La punta del dedo Y hay que frotar El borde del vaso Estáis escuchando Es increíble Se ha rayado Y esto ¿Por qué sucede? Pues Porque al flotar Nuestro dedo Con el borde Creamos Unas vibraciones En el cristal Y Ahí está el misterio Porque ¿Qué es el sonido, Natalia? Vibraciones Claro Que viajan por el aire Y es más Podemos observar Este movimiento La presión del ambiente En el agua Fíjate A ver si sois capaces De ver Cómo vibra ¿Veis esos movimientos Y esos patrones Que se crean En la superficie Del agua? A ver, para Para, sigue Y ahora vamos a hacerlo Más grave Veréis como suena Otra nota Bueno, esperamos Que pase un helicóptero Justo ahora Mira, mira, mira Ahora el agua Mira la superficie Y cómo vibra Ahora se puede apreciar Muchísimo mejor ¿Veis? Qué guapo Si acercamos un papel A la llama de una vela ¿Esta se prende? Pues claro Bueno, vamos a comprobarlo Pero Mayden Que no hace falta Que sí hace falta, Natalia Agarramos una hoja Prendemos La llama de la vela Y le acercamos el papel Como podemos observar La hoja Se prende de manera instantánea Se prendió ¿Y esto por qué es? Porque la llama Alcanza la temperatura necesaria Para que el papel arda Que es de 451 grados Fahrenheit O lo que es lo mismo 233 grados Celsius Pero qué sucede Si yo agarro esta hoja de papel Y la pongo en un colador de acero Claro, si es uno de plástico El plástico se va a derretir Venga Vamos a partir Las hojas Y las vamos a echar por aquí Y a continuación Vamos a acercarlo A la llama ¿Y no arde? No arde, Natalia No arde ningún papel De todos los que hay No El humo que se puede apreciar Negro No es humo De que se esté quemando El papel en sí Sino que Es Debido A la combustión Poco eficiente De la cera de la vela Pero veis Llevo aquí ya un buen rato Y esto no sale ardiendo Qué fuerte Y hemos conseguido Aunque se han puesto un poco tostados Hemos conseguido Que el papel No arde instantáneamente ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? ¿No has visto lo que le ha pasado a la mano? Que se me ha quedado Encajillada